a Daniel Revilla en la línea porque nos va a platicar de hechos lamentables ocurridos en las últimas horas. ¿Cómo estás? Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lucero, muy buenas noches a todo el auditorio, como bien lo comentas, te platico que hace unos momentos pues localizaron a una persona sin vida al interior de unas tapias abandonadas en lo que es la privada Zarco, justo en la zona centro, sobre la calle con el mismo nombre, antes de llegar al cruce con Abasolo. En este punto, varios niños que pretendían jugar y pasar un momento divertido, pues se llevaron una terrible sorpresa al encontrar a un hombre inconsciente al interior de estas tapias abandonadas. De inmediato, los pequeños han aviso a sus padres, quienes a su vez dieron aviso al novecientos once, causando la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que lamentablemente ya nada podía hacerse por este hombre, por lo cual, la Policía Municipal procedió al acordonamiento y solicitó la intervención de la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes. Este hombre fue identificado como Mario Salinas Posadas, de cuarenta y cinco años de edad, el cual era conocido en el sector por deambular bajo los influjos del alcohol y las drogas. Mario Salinas Posadas era adicto al alcohol y también era adicto a las drogas. Esta situación lo obligó a salir de casa y habitar en las calles desde hace varios años. Los vecinos señalaron también que Mario había sido visto tan solo el pasado miércoles, tan solo el día de ayer, cuando acudió a una fiesta que se había celebrado ahí mismo entre personas en situación de calle y bueno, pues horas más tarde lo localizaron ya sin vida. Según indicaron que pues ellos creían que se había quedado dormido, sin embargo, pues al corroborar los signos vitales de esta persona ya no contaba con vida. La Fiscalía General del Estado hizo cargo de las investigaciones y también del levantamiento del cuerpo que fue trasladado al servicio médico forense, donde será practicada la necropsia correspondiente para determinar la causa exacta de muerte de esta persona. Y te platico también que durante la tarde unos jovencitos bajo los influjos del alcohol en plena tarde de jueves, pues se vieron involucrados en una aparatosa volcadura suscitada sobre el Boulevard Fundadores justo en el elevado que conduce de fundadores hacia Paseo de la Reforma. En este punto, un vehículo Seat y Vista, conducido por un joven identificado como Roberto, pues volcó, quedó con las llantas al cielo. Esto luego de impactarse contra el barandal del puente, el cual le sirvió como rampa, quedando en la posición que usted puede verlo en pantalla. Para méritos de la Cruz Roja, valoraron a las personas involucradas, sin embargo, determinaron que por fortuna y de manera sorprendente, no presentaban lesiones de consideración, es porque se pudieron quedar en el lugar para los trámites correspondientes con la policía municipal. El conductor, que como les comento, fue identificado como Roberto, fue asegurado por elementos de tránsito y trasladados a las celdas municipales, dado que presentaba un fuerte aliento alcohólico y en el interior del vehículo se encontraron diversas latas de alcohol, por lo cual tendrá que responder por las multas correspondientes, por protagonizar este accidente y también por conducir bajo los influjos del alcohol, teniendo que liquidar unas multas correspondientes superiores a los 25 mil pesos, Lucero. Oye, Daniel, fíjate que muchas veces la gente nos pregunta, ¿por qué tanta información policíaca hay dentro de lo malo? Yo creo que debemos rescatar lo que esta información nos puede, pues, proporcionar de aprendizaje. Estamos viendo, por ejemplo, esta nota de la persona que volcó iba alcoholizado y debemos tomarlo como ejemplo, no debemos manejar si andamos en estado etílico. Y estamos viendo también la información que nos presenta de una persona que falleció a causa de las adicciones y no es la primera vez que vemos una situación de este estilo, inclusive también Diana Martínez nos presentaba un muy buen reportaje hace algunos días de personas que viven en cuevas que fueron a causa de las adicciones, pues, a lo mejor algunos que sus familias ya no los quisieron en su casa o ellos mismos se autoexiliaron. Y esto nos sirve a todos como aprendizaje, jóvenes, adultos, de lo que las adicciones son capaces de hacer en un ser humano. Así es, Lucero, te platico. Esta es la segunda persona que muere por esas causas en esta privada. Tan solo a finales del año pasado se registró también la muerte de otro jovencito aproximadamente entre 25 y 30 años, víctima también de las adicciones. Y también es necesario puntualizar que la persona conductora del vehículo que volcó sobre el bulevar fundadores es la segunda ocasión que vuelca de igual manera a todos los influjos del alcohol. Oye, y me sorprendió mucho escuchar que decías 25 mil pesos va a pagar por conducir en estado de ebriedad o qué otras cosas le van a argumentar. Así es, son los daños causados en el municipio, son los daños causados al barantal, también de igual manera la multa correspondiente por protagonizar el accidente y la más cara que va a dejar bajo los influjos del alcohol que ronda entre aproximadamente los 7 mil y 8 mil pesos aproximadamente. Bueno, pues ahí está y ojalá que tenga seguro porque si tiene seguro pues el asunto va a ser un poco, va a amortiguar un poco más, pero si no, pues tendrá que él ir también poniéndole una balanza si continúa bebiendo y manejando. Muchísimas gracias Daniel, un abrazo. Seguimos, gracias, buenas noches. Buenas noches.